Ustedes no se preocupen que yo soy un imán para los fantasmas, o sea, ustedes ni se preocupen por él, va por mí siempre. A ver, dice, fotografía un lavado que contenga agua sucia, los 10 grados, y un miembro del equipo debe ser testigo. Se comunica con todos y se llama Kenneth Brown. Vamos, compa, agárrese sus herramientas. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Listo. Muy de rica. ¿En serio arriba? No me jodas Aquí está el hueso Aquí está el hueso Ya le tomé foto Nice Uh, rico Mira para que va a haber temperatura bajo cero ¿Aquí temperatura bajo cero? Puede ser que vaya a ver No, de un rato Ay, ay, ay MF nada No, todavía no Buenas, les traigo camaritas Tocó la puerta ahí Tenemos huellas en la puerta que acabo de tocar Buenísimo, ¿en cuál dónde estás? Toma foto, toma foto No, parece que no va a haber bajo cero ¿Dónde están las huellas? En la puerta En el lado de afuera ¿Tenés ahí para alumbrar? Con la... Ultra roja Dejé ahí una linterna Ahí está, vos estabas dentro conmigo No les digo más No les digo más Es que estoy Pero bien salado Eh, amigo Pero tremendo Se te manifesta todo Lindo Le vi los dientecitos todos podridos Mirá Mirá, loco Estaba hasta arriba eso Mirá la actividad Me iba a tocar Duro Me parece que te activó un crucifijo encima Tenemos temperatura bajo cero MF5 o Spirit Box No, no Tenemos Spirit Box ¿En serio? Buenísimo Respecto ¿Qué pruebas llevamos? Solo temperatura bajo cero y Spirit Box, ¿no? Temperatura bajo cero Y huella a éxito Ah, la huella En serio, en serio En serio Huellas Es un espectro No sé quién está dentro de la casa Pero a las huellas no les hemos tomado fotos, ¿eh? A las huellas no les hemos tomado fotos Hola ¿Está? Ahí está Listo Huellas Tomadas O sea, hay una case para case Manifírtate 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 Ya no es una señal Dóndele un señal Vamos a decir ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Danos una señal ¿Y si apagas la luz? ¿Podemos hablar? ¿Estás aquí? Aquí está Aquí está, dice No sé si dijo Aquí o aquí es Creo que aquí ¿Podemos hablar? ¿Nos quieres aquí? Danos una señal ¿Qué se me hicieron ustedes? Sí, yo diría que vayamos jamás ¿Vamos? ¿O qué hacemos? ¿Pero qué ponemos? Ah, bueno, ya está Ya está ¿Qué desean hacer, muchachos? Es un espectro 100% ¿No? Creo que tengo cuidado de la radio Porque no nos escucha Bastante fácil este, ¿verdad? No pudimos hacer esto de lavado Porque eso ustedes ya saben Que está pero bien Buñeado esa parte, ¿verdad? Espectro Bien, bien, bien ¡Uuuh! 180 pavitos ahí Bien bueno A ver, dice Evita que el fantasma Ataque a alguien con crucifijo Encuentra pruebas Con el detector de MF Y a ver Obten un fantasma Obten un fantasma Que camine a través de la sal Se llama Thomas Martin Y solo se comunicará Con las personas Que estén a solas Este está más jodido Prendan las luces Para que no Uy, escucho Escucho Teléfono ¿De qué lado están? Al fondo a la izquierda Al fondo a la izquierda No sé si es arriba o abajo Al fondo a la izquierda Pero no sé en dónde puntualmente Pero sé que puede ser arriba o abajo A la izquierda ¿Estás arriba o estás abajo? Estoy abajo ahora mismo Después de las gradas del cuadro Ay, ay, ay Aquí ya vi que prendiste las luces ¿Cómo lo escuchaste? ¿Muy fuerte o muy crédito? ¿Cómo? ¿Cómo escuchaste el sonido? ¿Muy fuerte o muy crédito? No, no Bastante lejos Por eso digo que Ah, yo Entonces va a ser arriba Va a ser arriba Va a ser arriba Sí, 100% Debes estar con una puerta Que vaya con una luz Alguna de estas luces Alguna de estas luces Ah, aquí Aquí Arriba Debe estar ya una puerta abierta Con luz Medio abierta Es en esa, en la última Sabía yo Joder Uy, MF ¿Estás aquí? Eh, ¿me darías un poquito de privacidad con el amigo? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Oh, Spirit Box, Spirit Box Spirit Box Voy a traer cámara Cambio Sí, sí Ya tenemos Spirit Box Bajo cero ¿Bajo serio? ¿En serio? Eso no lo vi No vi bavo Si llega a ver escritura Es un demonio No me jodas A ver Llevo una cámara Llevo esto Ah, y hay que llevar sala Hay que llevar sala Ahí está Llevan el librito ¿Cómo estamos de cordura? No, eh, consumió crucifijo Joder 60% Sanidad Cierro Avanzo Por el cuanto No me son No me son Por el cuanto No Corto el suministro Proyectivo Proyectivo Porque acabo de buscar huellas Y no las sabía Cuando yo había tocado la puerta varias veces No hay huellas No hay huellas entonces Ah, ok O sea, voy a llevar el librito Lo llevaron Y llevaron ¿Qué haría falta ahorita? Lo de La escritura ¿No? A ver Cajo 0 ¿Puedo colocar un sal? Sí, ya puse sal yo en la entrada Y cerca de ahí Que ya puse la sal yo ahí en la entrada Ah, ok Sí, ya lo piso ¿Ya lo piso? ¿En serio? Sí, sí Ah, buenísimo Buenísimo Entonces Solo falta saber ¿Qué fantasmas es eso? Un crucifijo Exactamente Actualmente está el libro ahí Se lo puede ver abajo El librito Así que podríamos ¿Está escrito? ¿Está escrito? Sí, está escrito ¿Está escrito? Fíjate vos Si te parece que está escrito No lo miro, no lo miro Sí, está escrito A mí me parece que está escrito también A ver Son unas guiitas negras igual Pero Está escrito ¡Demonio! Eso explica por qué consumir el crucifijo Era un bendito demonio No me jodas Bueno, entonces ya está Entonces ya está Vámonos Demonio Demonio ¡Vámonos! Yo no lo miro ¡Tú lo miro! ¡Vámonos! 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 de movimiento y salva alguien con un crucifijo george moore se comunica con todos buenísimo george moore el movimiento me voy a llevar el el sensor de esto y la linterna y la linterna van a saco ustedes hay que vivirla pasa que el termómetro lo hace fácil porque podes simplemente apuntar a la puerta y ya te dice la temperatura que hay en toda la habitación en serio no hay que abrirla sin todo eso salvo que sepas que la habitación tiene más habitaciones adentro no te haría falta por ejemplo creo que es esta habitación que tiene una puerta allá al fondo aquí me da nueve aquí me da ocho ocho ok esa de acá y prendo la luz 7, 7 aquí, 7 aquí 7, 3 ay no esto todo cuenta como lo mismo que paso todo cuenta como la misma habitación aquí 6 6 con 4 ahí está el tablero eléctrico si ahí está el cuadro ese la habitación es muy grande 5, 5 no puedo poner el crucifijo acá 4 4 aquí, 4 aquí voy a poner la habitación voy a poner el crucifijo acá afuera porque la habitación es muy grande como para cubrirla con el crucifijo ya puse aquí el censor a el censor a el censor a y no se que más tengo que comprar vaya me perdí vaya vi ya no tengo 3 billetes ya contó el censor perfecto ya contó el censor ya lo contó? o sea estaba por ahí el conchudo ese? si 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 no tocó la puerta no? tenemos temperatura bajo cero temperatura bajo cero tengo que caminar un poco por acá a ver si se detecta si bajo cero bajo cero eh digo por que se fueron? solo bajo cero? no 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 aquí estamos aquí estoy vale ah falta el espiritu faxta no tranquilo tranquilo no se que es lo que hizo pero estoy con la DMF y no detecta nada hey te traes tu la espiritu faxta? ah ok ok joder danos una señal vaya par danos una señal danos una señal al momento solo llevamos eh temperaturas no? me parece en serio? perfecto buenisimo no veo muy bien por las linterna joder salgamos ahi esta eso 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 confirmado ahora ok ok no hay huesas no hay huesas y no las hablo tocó la puerta y no no hizo ninguna buchita ente pesadilla y yurei ente pesadilla y yurei puede ser ah? ente pesadilla y yurei puede ser ah? ente pesadilla y yurei apagó el tablero eléctrico ah si bueno no me extraña esta en la misma habitación esta en la misma habitación no? si si esta en el fondo estas aqui? no puedo cubrir toda la habitación pero no y un paso por aca aca en esta zona no estoy parado voy 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 estas aqui? y un paso por aca cuantos años tienes? damos una señal estas aqui? estas aqui? estas aqui? uy si yo tengo que llegar a mano estas aqui? ha movido el muñequito este si este muñequito de aca ya yo creo que solo se comunica con uno ah? no se comunieron todos en serio? con todos? decía? yo me recuerdo que con uno ah? si si donde estas? buenas noches estas aqui? ay aqui esta! joder ya me marco me marco me salgo me salgo me tomé foto creo yo ah? me marco es una pareciera una sombra aca? date vuelta, date vuelta saquale foto, saquale foto le saque foto le saque foto creo enfrente vamos a ver si, si, si ahi esta, ahi esta fantasma, fantasma tenemos al fantasma ahi me tiro el aliento no tienes idea este estaba peor que pescado ah? nooo a ver a ver falta con el crucifijo y limpiar con el el incienso ah? uh? vieron eso? uh? prende la luz ah? esta afuera eh? ehh? 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 creo que es un ente si a ver le llegue a sacar la foto y desapareció actividad cero ah? actividad en tres no va a haber no va a haber spirit box mf4 actividad sigue en tres escritura no hay creo va a ser mf5 esta el mf ahi no? si, si si, si allá tengo ehh? decime el nombre te lo digo se llama george moore actividad uno ay dios mio ahorita lo acabo de escuchar esta atras de mi les cuento ah? tenemos mf5 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 buenisimo buenisimo si y lo que es mas creo que ah no no activo no activo cruces fijo me parece ok es un ente ah? es un ente tenemos un ente si, si bueno siguiente ehh tenemos que tenemos que hacer que use el crucifijo y hacer que ocupe el el crucifijo ok llevan ustedes crucifijo? entre crucifijo y incías ehh ya el dos ahi ah ya lo tenes ya lo tenes va yo incías no ahi no sorry yo estoy haciendo 50 de la incienso ¿clareces el incienso? todavía no todavía no porque queremos que ataque Necesitamos que ataque, o que lo intente mejor dicho, para que ocupe uno de los crucifijos Danos una señal ¿Tenés cámara vos? Uy, se movió eso, se movió Uy Se ocupó el crucifijo me parece No, no, aquí está, el crucifijo que está aquí Perfecto Y vamos saliendo Y vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Si, ocupó el crucifijo porque apagó todas las luces, de golpe Es muy probable, muy probable Ah, falta lo del incienso Si, si, ah no, lo del crucifijo No, lo del crucifijo Ah, no, fue el crucifijo, oh rayos Oh rayos, oh rayos, oh rayos Entonces, ¿incienso no era aquí? Bien, ¿verdad? Era la primera, ¿eh? Si Si, si Eh, ok Agarren todos una cámara Y... Para defensa más que nada, porque desaparece cuando Te sacas una foto Listo, listo, listo Listo, listo El incienso ya está, así que... No sé si lo de la foto funciona cuando estoy atacando, pero si... Si nos ataca, vayan corriendo, mirándolo a él y... ¿Sabes dónde esconderte, no, querido? ¿Jota? Si Si, si, si ¿Seguro? Yo salgo por patas de una vez te digo, ah Eh, pasa que te traba las puertas De una luz, ok Bueno, hay de aquí adentro, en el baño, ¿no? No hay de otra Eh, yo te recomendaría, yo te recomendaría acá Y cerrar bien la puerta Pero si está... Uy, uy, uy Ahí está, ¿cómo ahora? ¿Están bien? ¿Están bien? Eh, mejor nos vamos Eh, mejor nos vamos Saludos ¿Qué pasó? ¿La mató? Si, la mató Joder Vámonos No le gustaron nada, ¿eh? No, para nada No le gustaron nada las visitas, vámonos Ayayayaya, qué jocotes De la que me he librado Mira, 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 rapidito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Estás bien? No.